El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad, participó en la novena edición del Pasacalle por el Día Internacional de los Museos. Las coloridas delegaciones de los diferentes museos de la región La Libertad recorrieron los principales girones y avenidas de la Zona Monumental de Trujillo con la finalidad de informar a la colectividad sobre las diversas actividades organizadas en el marco de esta importante celebración. La actividad fue organizada por el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo y la sugerencia de turismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo en coordinación con los museos de la ciudad. La actividad de la Universidad Nacional de Trujillo Recuerde, este sábado 18 de mayo, los ciudadanos podrán ingresar gratis a 55 establecimientos administrados por el Ministerio de Cultura, como parte del plan de acercar a la población a estos espacios.